Hola gente de youtube yo soy Javiko y voy a hacer este gameplay de la segunda parte de Five Nights at Freddy 4. Vamos a jugar el Plus Trap a ver si avanzamos dos horas en el siguiente, en la noche 3. Ahí vemos al conejo y, a ver, esperemos que se levante y se escuche pisadas, así que les recomiendo alzar el volumen de sus parlantes o audífonos. Ya se, ya. Aquí ahora hay que esperar hasta que se posicione. A ver, son como unos 10 segundos creo. Ay, ya está. Y ahora sí, en la siguiente noche vamos a avanzar dos horas y va a ser más rápido pasarla. Solo tenemos que esperar ahora cuatro horas más para que sean a seis de la mañana. A ver, vamos a ver, a ver si hay. Se escuchan las pisadas y así siempre se está en movimiento. Vamos a ver atrás. Solo ha estado uno. Se siguen escuchándose las pisadas de chica. A ver. Todo tranquilo. Por ahora. Se siguen moviendo, señor. no se vayan a asustar vamos a esperar hasta que se haga peluche ahí sigue y todavía chica anda por ahí y nos vamos a ver rápido porque chica se puede aprovechar y puede entrarse aquí está la suspiración luego nos vamos a ver a Foxy realmente hay que ser muy rápido aquí ni siquiera escuché y como ya estaba entré vamos a ver a Foxy sigue asustando Foxy hasta que se haga peluche hasta el peluche Foxy no me va a perder tiempo vale ahí está ahora vamos a ver dónde está chica respiración serrano vamos a ver a la de la cama en qué hora se sabe informar rápido ya estaban dos respiración chica anda de todos lados solo estamos a una hora de ganar vamos a visitar a Foxy holy shit y lo cerré justo antes sin ver oye tengo que esperar más y no se me puede tirar tranquilízate Foxy no puedo ni siquiera hacerlo peluche porque tengo que andar también pendiente de chica ahora también estamos lidiando con Bonnie yo también ustedes me hicieron aquí justamente tenía que ser el pico de Fred vamos a ver ya si ganamos estamos a las 4 de la mañana nada ahí está chica vamos a ver si Foxy la está jodiendo de nuevo regresa regresa su peluche rápido tengo a dos tíos que me andan tocando siento demasiada tensión porque todo el que está pendiente de todo de las puertas del clóset de la cama estamos en una hora de ganar que sería muy especial hoy en este año que no hay que la película fue para que no haya sido más incluyente vamos al 8 de la cuenta derecha respiración también con la voluntad nada estuvo detrás de la cama como si o si que se me entiende es uno de los acontecimientos más extraordinarios que jamás hay presentación no tengo demasiado tiempo para él voy a ir por acá ya está pase que me traerá la noche 4 si la noche 3 estaba así tanta tensión para pasar ni me imagino ya la noche 4 pero vamos a ver lo que dice él te odia tú tienes que rendirte algo así tú tienes que levantarte si tienes que levantarte tú estás así fuera de tiempo tú tienes que ser rápido estamos aquí como una especie de jardín de niña ¿dónde está tu juguete Flash? no sé si Flash qué significará el mío es Spring Bonnie papá dice que tengo que ser muy cuidadoso con él o yo pincharé mi mano o yo pincharé mi mano él es una tapa de dos él dice por abajo también se podía ir pero no no hace nada vamos para abajo una niña dice tú estarás mejor viendo yo a la vida esta noche y si tú se ocultarán en tu cuerpo y nunca le dirán a nadie ¿por qué no se están preocupados? te duele la fiesta como ir más abajo está riendo ese tipo ¿cómo eres tú el niño quien siempre se oculta bajo la mesa? ¿y yo? jajaja nadie más está asustado ¿por qué? ¿por qué no estás tú? para de ser como un bebé vale es que nadie me entiende al niño y creo que nadie le cree lo que él dice y entramos a un niño gordo aquí quiso recordar a él no me acuerdo a ver cuando vas tú a la fiesta todos van a la fiesta oh espera tú tienes que tú tienes que ir es tu cumpleaños jajaja vale no sé cuánto cumpliré volvimos al cuarto a ver ten cuidado bueno la otra vez se lo apreció aquí Freddy pero ya no vamos al otro cuarto nada le extraño todo sigue igual oh my shit por debajo de la cámara oh my god pobre vida le se me mañana otro día oh no me voy a calar este palito si lo sé tengo mucha ira ahora ahora tendré que estar a partir de las 12 en la noche 4 son 6 horas que tendré que aguantarme aquí tiraron los meteros que les prometí no me voy a calar este al final no me voy a calar este no me voy a calar este yo no me voy a calar este antes me traiciono a boni asi que me imagino que tengo a chica y a boni poniéndome en esta noche ya estaban los 3 vamos a ver a foxy a este peluche foxy eso respiracion 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 nada vamos a ver a foxy hola foxy que estas haciendo? quieres despertar? regresas el peluche regresa es uno de los mejores es uno de los mejores es uno de los líderes es uno de los líderes de la cualidad mundial solo no mas hay que tratarlo con cariño a foxy por favor me siente un poco de atencion no no holy shit aun no puedo pasar la noche a 4 si es y hay mas noches osea si no puedo pasar la 4 como tengo esperanza de pasar las otras no vamos a seguir tengo que pasarlo porque lo debo pasar el ultimo por que pedirte por la suerte pero los ciudadanos no lo puedo hacer ahora ¿y que fue lo que me mataste? una estafa que iba a acabar con la empresa todo como que alguien se me va a atacar no se conocían de uno por el cual se estaban tirando las ganancias los riesgos de contabilidad fue un desastre pagos dobles préstamos salarios excesivos ¿y que piensan? no, no, no entiendo no puedo pasar esto siempre pensé que la línea era muy productiva el líder está muy desastre y eso no lo podemos la droga superficial se está agotando necesitamos un estudio psicológico y eso requiere una gran emoción no, no, no por ahora trato de sacarlo adelante como que alguien te voy a concentrar nada vamos yo tampoco para pasar la noche el marido te quiso eso te puede matar la próxima vez Freddy nos vemos en la casa Freddy vamos un muñequito bonito sabe ser buen y el que más molesta ¿no? se sabe que así no 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 lo sé he sufrido arisimo por pasar este nivel que la alegría nunca pensé que este juego me iba a asustar tanto y vamos a ver lo que dice un día para la fiesta vemos la cabeza de Freddy, de Bonnie y otros más que realmente no sé quién a ver, dice por favor déjame salir por favor ¿por qué no me dejan salir por el niño? por favor déjame salir por favor déjame salir hemos llegado a la parte final del video recuerden que si les agradó pueden darle me gusta y suscríbanse en este cuadrito de acá pasen el mouse y suscríbanse que es gratis recuerden que pueden compartirlo con todos sus amigos nos ayudaría bastante y seguiremos con la serie ya el siguiente gameplay será algo diferente y les traemos una noticia nueva para ustedes ya como somos alrededor de 180 o 100 suscriptores vamos a añadir domingos de videoblogs para todos ustedes así que van a tener martes y viernes gameplays y domingos videoblogs una semana fantástica los veo el viernes hasta luego gané puto capo que soy noche 2 hoy vamos a evitar no de buenas vibras para este juego vamos a disfrutar esta segunda noche como verán he intentado